Anonymous México Anonymous México pone a tu disposición la siguiente información. Corrieron millones de pesos para financiar la campaña de Peña Nieto que mayormente se consiguieron a través de la alianza entre los cárteles de Sinaloa y del Golfo. Por algo los recursos que triangularon a través de Monex y Soriana es que ahora las empresas más florecientes lavan dinero y están asociadas con algún cártel. O por lo menos se hacen de la vista gorda ante los recursos de origen inexplicable que manejan sus clientes. Soriana, Casa de Cambio Puebla, Monex, Donde, Banco Coppel, TV Azteca, Televisa, Banamex, Bancomer, etc. Mucho antes del primero de julio se hicieron los amarres convenientes entre el cártel de Sinaloa y el del Golfo. Ahora distanciado de los Zetas. Y por eso fluyó el dinero en la cantidad necesaria para pagarle a cada votante comprado con un monedero canjeable en Soriana. El fraude se preparaba desde que encarcelaron a los militares que, aunque narcos y corruptos, se opusieron a que Estados Unidos tome el mando absoluto de nuestra seguridad nacional. Por eso Peña Nieto se apresuró a nombrar al general colombiano Oscar Naranjo Trujillo como su asesor de seguridad nacional. Estados Unidos, a través del general Naranjo Trujillo, tomará el mando real de nuestra seguridad y defensa nacional. Este militar tiene un hermano, Juan David, que fue detenido en Alemania, en 2006, por tráfico de cocaína. Por tanto este narco general, viene a ser, en los hechos, el próximo secretario de la defensa nacional. El poder tras el trono que impulsará la política estadounidense de seguridad en territorio mexicano. Política que al menos en lo que a tráfico de drogas se refiere, consiste en dejar pasar sólo la cantidad necesaria. Para que no baje mucho el precio allá al otro lado. Donde la consumen en mayor cantidad. Es decir, regular la oferta y la demanda. Además, Naranjo Trujillo es bien conocido como gran represor de movimientos sociales en Colombia. Particularmente sindicatos. La lucha contra el narco seguirá casi igual, mientras logran hegemonizar el dominio de la alianza de los cárteles de Sinaloa y del Golfo sobre los demás. Estos dos en conjunto con la DEA. El Triángulo Dorado, conocida región de la sierra ubicada entre Sinaloa, Durango y Chihuahua que recluta a miles de indígenas que trabajan para los cárteles produciendo la droga, representó mayoría de votos a favor del PRI. El pasado primero de julio. Es deber de todos informarnos y abrir los ojos frente a esta situación. Anonymous México te invita a ser creativo y atacar de la manera que creas más efectiva. La violencia es el lado fuerte de ellos. Contrarrestemos con inteligencia. Participa en la revolución. Y recuerda que unidos hacemos la fuerza. Somos Anonymous. Somos Legión. No olvidamos. No perdonamos. Espéranos.